Tu calor sobre la almohada se esfumó y hoy me hace falta Los recuerdos no me dejan ver que nada volverá a ser como ayer, como ayer El dolor me desarma y llorar ya no me calma Poco a poco empiezo a enloquecer y no sé qué podrá venir después, después Puede que me ciegue la fe, pero vuelvo a creer que esto no se acaba Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más, no te quiero olvidar Hoy que no, no queda nada de un amor que se afaga Poco a poco empiezo a comprender que no me queda tanto que perder Que perder Puede que me ciegue la fe, pero vuelvo a creer que esto no se acaba Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más, no te quiero olvidar Hoy que no, no queda nada de un amor que se afaga Poco a poco empiezo a comprender que no me queda tanto que perder Que perder Puede que me ciegue la fe, pero vuelvo a creer que esto no se acaba Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más, no te quiero olvidar Y miro el reloj y empiezo a aceptar que el tiempo me atrapa Y en un segundo pico que me quiero escapar Pero vuelvo por más y al final ya no hay más Puede que me ciegue la fe, pero vuelvo a creer que esto no se acaba No hay más y al final ya no hay más No hay más y al final ya no hay más